Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre la asotitis en continuación de los otros dos vídeos que habíamos hecho de patología respiratoria. Como recordaréis, hicimos hace un par de meses un vídeo sobre las adeniditis y la rinitis y después también hicimos uno sobre las bronquitis y las traqueitis. Entonces, una de las patologías que nos han quedado por en medio sin tratar son la asotitis. Tanto las externas como las medias, que son las más frecuentes y de las que vamos a hablar en este vídeo. El dolor de oído es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta de atención primaria y precisamente estos dos tipos de otitis que os he mencionado, las externas y las medias, suponen una inmensa mayoría de los diagnósticos en las consultas que se generan por dolor de oído. Entonces, antes de explicar esta asotitis, vamos a dedicar un par de minutos a hacer un pequeño recuerdo anatómico de cómo es nuestro oído. En los dibujos que vais a ver a continuación vais a ver una visión esquemática del oído humano y nosotros, pues artificialmente lo hemos dividido para poder explicar mejor y entender mejor las patologías, lo hemos dividido en tres regiones, que son el oído externo, que es básicamente el compendio de la oreja y el conducto auditivo que nos lleva hasta el tímpano. Después, el oído medio, que comienza precisamente a través de esa membrana impermeable, que es el tímpano y que es la que vibra para recibir los sonidos. El oído medio, en condiciones normales, está con aire y con aire a la misma presión que el que hay en el oído externo, que es lo que permite que el tímpano se encuentre libre para vibrar. Ahora, quien se encarga del mantenimiento de la presión es la trompa de obstáquio que veis aquí señalada y que además va a ser la gran protagonista cuando hablemos de las otitis medias. La trompa de obstáquio es la que se encarga de un fenómeno que seguro que todos vosotros habéis experimentado en alguna ocasión, pues ya sea subiendo un puerto de montaña con el coche, yendo en avión, e incluso subiendo un ascensor o un edificio que tenga muchas plantas, habréis comprobado que a medida que ganéis altura empieza a producirse un fenómeno de taponamiento de los oídos. Y esto es producido porque, a medida que subimos de cota, la presión atmosférica cada vez es más baja. Y sin embargo, el interior del oído medio sigue a la misma presión que estaba cuando iniciamos el ascenso. Esto provoca que progresivamente haya más presión dentro del oído medio que dentro del oído externo, y esto va haciendo que el tímpano cada vez se abombe más hacia afuera, y llega un momento en el que el tímpano no puede vibrar adecuadamente por culpa de esa presión. Y además, nosotros vamos a percibir como una sensación de una audición lejana, algodonosa, y una desagradable sensación de ocupación del oído medio. En ese momento, lo que vamos a hacer casi todos instintivamente es o bien bostezar, o abrir mucho la mandíbula, o incluso tragar. En cualquiera de estos casos, lo que estamos haciendo en realidad es pegarle un tironcito a la boca de la trompa de obstáquio para que se escape un pequeño chorrito de aire y se equiparen de nuevo las presiones que hay en el oído medio y en el oído externo, lo cual hará que recuperemos la audición. Este mecanismo es el que, ya os adelanto, se avería en las otitis medias. Y bueno, finalmente tenemos el oído interno, que es un órgano muy complejo que hoy no vamos a tratar porque es en el que se depositan ciertos órganos neurológicos que se encargan de convertir la señal mecánica, que es el oído, el sonido, en una señal neurológica que llega a nuestro cerebro. Y también es donde se encuentran los receptores del equilibrio, que también convierten ciertas sensaciones mecánicas en sensaciones neurológicas para que nuestro cerebro sepa si estamos en movimiento, si estamos girando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez hecho este recuerdo, vamos a hablar ahora de las otitis externas. Las otitis externas son la inflamación, que habitualmente suele ser infecciosa, del oído externo. Es decir, la inflamación del conducto auditivo es la que da lugar a la famosa otitis externa. Lo habitual es que esta inflamación ocurra en primera instancia por el haber sumergido el oído, es decir, al haberse metido dentro del agua, que haya entrado agua dentro del oído y que después de muchas horas permaneciendo dentro del conducto, acabe provocando un fenómeno de irritación que en una fase intermedia se acaba infectando por gérmenes oportunistas. Es decir, ciertos hongos y ciertas bacterias que forman la flora natural de mi oído, ante una baja de defensas locales provocadas por esa irritación, pueden provocarme una infección secundaria. Dicho esto, es decir, dicha la causa de la mojadura, lo cierto es que existen otras causas también minoritarias. Son tan minoritarias que muchas veces a la otitis externa se la llama oído de nadador, pero no debemos olvidar que otras causas posibles de la otitis externa, pues pueden ser ciertas reacciones alérgicas, también puede ser la dermatitis atópica del conducto auditivo, o incluso en algunos casos un tapón de cerumen puede acabar provocando una inflamación del oído externo. En todo caso, una vez que se me ha inflamado el conducto, ¿qué síntomas voy a tener? Pues obviamente el síntoma principal va a ser el dolor de oído, pero es un dolor de oído que tiene una particularidad que no vamos a ver en otro tipo de otitis, y es que el paciente que tiene una otitis externa prácticamente siempre tiene dolor que aumenta cuando se manipula el oído externo. Muy particularmente suele percibir el paciente dolor aumentado cuando se toca o se presiona el trago. El trago es ese pequeño cartílago que tenemos todos delante de la entrada del conducto auditivo. En el paciente con otitis externa, como digo, cuando presionamos el trago se produce un aumento claro del dolor, porque al presionar el trago movemos ese conducto que como está inflamado, pues eso nos genera dolor. Eso es algo que no va a ocurrir con el oído medio. No podemos mover el oído medio al presionar el trago y por tanto la otitis media no va a sufrir este aumento del dolor con la presión del trago. También es frecuente que se acompañe la otitis externa de una cierta emisión de secreciones. Normalmente cuando está sobre infectada por hongos suelen ser secreciones más bien blanquecinas y de textura grumosa, y cuando son por bacterias, pues el de ser una textura algo más espesa y de un color más amarillento. De todas formas, bueno, lo habitual es que se trata con un producto que trata tanto hongos como bacterias, pues porque ponernos a hacer estas disquisiciones, pues nos puede hacer cometer errores innecesarios. Y bueno, no es frecuente que el paciente con otitis externa note sensación de oído taponado y tampoco es frecuente que el paciente nos cuente un antecedente de un cuadro catarral. Y si nos lo cuenta, pues va a ser por pura casualidad. El tratamiento de la otitis externa, desde mi punto de vista, el idóneo es el tratamiento tópico. Es decir, existen comercializados, como os decía antes, varias gotas para el oído que suelen contener una combinación de antibiótico, antifúngico, y en varias de ellas tienen también asociado una pequeña cantidad de corticoide tópico para producir una mejoría más rápida de los síntomas al bajar la inflamación del oído a más velocidad que solo con la muerte de los gérmenes. La ventaja que tiene esto es que nos permite hacer muchísimo efecto a nivel local. Es decir, podemos utilizar una gran potencia antibiótica, una gran potencia antifúngica y una gran potencia antiinflamatoria sin someter a nuestro cuerpo a los efectos que tendría el consumir estos productos por vía general, en forma de pastillas, o en forma de infecciones. Los que hayáis visto el vídeo que habíamos rodado sobre las ventajas y los inconvenientes de los corticoides, recordaréis que habíamos hablado de precisamente las ventajas que tenemos cuando utilizamos una mínima cantidad de corticoide a nivel local, ahorrándonos a nuestro cuerpo, los efectos secundarios de tomar una gran cantidad de corticoide a nivel general para que una pequeña fracción llegue a ese órgano que queremos tratar. Entonces, la vía tópica es una buena forma de tratamiento de la otitis externa si está en fase inicial, porque la única pega que tienen los tratamientos tópicos es que la capacidad que tiene un antibiótico o una molécula en general cuando lo aplicamos sobre una superficie corporal es que su capacidad de penetración es de unos poquitos milímetros. Entonces, si es una inflamación extensa, muy probablemente estos pequeños milímetros de penetración no sean suficientes para tratar toda el área lesionada. Entonces, ante una otitis que sea muy extensa, que curse con gran inflamación, sí es conveniente el recurrir a antibióticos por vía general. Pero esto va a ocurrir si no nos abandonamos. Una persona que se trata su otitis el primer día, con casi total seguridad, le bastará con un tratamiento tópico. Ahora nos vamos a las otitis medias. Las otitis medias producen un dolor que, subjetivamente para la persona, puede ser muy parecido al de una otitis externa, pero las circunstancias son completamente distintas. En primer lugar, lo que tenemos que destacar es que la otitis media se produce, pues como decíamos al principio del vídeo, por una disfunción de la trompa de eustáquio, la cual casi siempre es producida por una inflamación nasofaringea. Es decir, el paciente que tiene una otitis media casi siempre la va a desarrollar unos días después de haber contraído ya sea un catarro o ya sea una alergia que afecta sobre todo la región del cabo nasofaringeo, en el punto donde desemboca la trompa de eustáquio en nuestras vías respiratorias. Cuando se inflaman, por cualquier motivo, en nuestras vías respiratorias, es frecuente que se oblitere la salida de la trompa de eustáquio y esto hace que deje de ejercer su función natural. Y por algún motivo, cuando se empieza a obstruir, se comporta como una especie de válvula. Es decir, el aire no puede entrar dentro del oído y el aire que hay dentro del oído medio o bien escapa un poquito por la trompa o bien se reabsorbe en el interior y se crea una presión negativa dentro del oído medio. Esta presión negativa conlleva además un aumento de la cantidad de secreción de moco que se produce dentro del oído y al final la consecuencia final es que este paciente con su trompa de eustáquio taponada tiene su cavidad del oído medio llena de secreción mucosa. Y en un porcentaje variable de los casos, que en los niños es mayoritario, es decir, los niños que tienen el oído lleno de moco es frecuentísimo que se les complique, se infecta con bacterias oportunistas. Hay ciertas bacterias, la más popular de ellas es el neumococo, aunque hay otras más, que cuando hay ese ambiente de anerobiosis, es decir, un ambiente sin aire y con secreciones mucosas, prolifera y empieza a convertirse, esa secreción mucosa, en pus. En pus que cada vez es más abundante y más voluminoso, lo cual conlleva un aumento de la presión del tímpano, es decir, empieza a haber una presión cada vez más fuerte porque cada vez hay más acúmulo de pus y de secreción en general en el oído medio. Y si el médico no actúa, es decir, si no aplicamos tratamiento médico, las consecuencias de esto son múltiples. La consecuencia más habitual es que acabe con una dolorosa curación, que consiste en que a medida que aumenta la presión sobre el tímpano, llega un momento en que el tímpano finalmente rompe, escapan las secreciones y vuelve a entrar aire dentro del oído. Entonces, el alivio de la presión del pus junto con la entrada de aire en el oído suele acabar con una curación de la otitis. En el momento en que se rompe el tímpano, puede empezar a emitir secreciones que se puedan notar en el exterior, que antes no había, y el paciente en el momento de la rotura del tímpano suele percibir un alivio súbito de su dolor porque el dolor era causado, sobre todo, por la tremenda presión que soportaba el tímpano. Pero evidentemente, confiar en este tipo de resolución es una mala idea porque, en primer lugar, no siempre que el tímpano se rompa se va a regenerar de nuevo y hay mucha gente que si tiene otitis de repetición acabará con una perforación permanente de su tímpano, que es una condición que se conoce como otitis media crónica. Esta gente, en un futuro, tendrán que, siempre que se bañen, tendrán que taponarse el oído porque cada vez que les entre agua en el oído va a entrar dentro de su oído medio y van a sufrir un montón de infecciones de repetición. Entonces, algo que es completamente indeseable. Y después, también, otro problema que tiene el no tratar adecuadamente una otitis media es que puede romperse el tímpano, pero también puede ocurrir que el pus acabe emigrando hacia una cavidad que tenemos conectada con el oído medio, que es la apofisis mastoides, o incluso que pueda, sobre todo en el caso del niño pequeño, cuyo tímpano soporta mucho más presión que el tímpano del adulto antes de romperse, que incluso esta secreción purulenta a que ve inyectada en la cavidad encefálica del paciente. Es decir, puede acabar provocándose una meningoencefalitis como consecuencia de una otitis media maltratada. Y, por tanto, estamos hablando de una patología que no solo es dolorosa, sino que es potencialmente grave. Entonces, el tratamiento de la otitis media aquí sí va a ser obligatoriamente los antibióticos usados por vía general porque el problema que nos ofrecería la vía tópica es que confiar en un antibiótico por vía tópica echado en gotas en el oído, confiar en que una mínima fracción de ese antibiótico perfunda a través de la membrana timpánica, que acabe alcanzando el oído medio, en mi opinión es de un nivel de optimismo que ronda la negligencia. Es decir, las probabilidades que hay de no curar correctamente esa otitis solamente con gotas son muy altas y desde mi punto de vista no debería ni intentarse sencillamente el tratamiento con gotas ante un paciente con una otitis media. Aquí sí debemos elegir la vía general para que el antibiótico, cuando llegue a través de las arterias nutricias de la región timpánica, pues aporte antibiótico a todos los puntos del oído medio y produzca la aniquilación de todas las bacterias que están provocando esta infección porque de lo contrario nos estamos arriesgando a no curar la otitis con todo lo que esto conlleva, lo que os decía, rotura de la membrana timpánica, la aparición de una infección de la mastoides o incluso la infección de nuestros meninges. Por tanto, es algo completamente indeseable y que debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, en resumen, para poner las ideas claras, vamos a remontarnos de nuevo. Tengo dolor de oído. ¿Qué debo hacer? Bien, pues, si tengo un dolor de oído que empeora con la manipulación del oído y además tengo el antecedente de que hace unos pocos días estuve bañándome en la piscina o fui a la playa, estamos con casi total seguridad ante una otitis externa y por tanto una otitis que es susceptible de tratarse con antibiótico tópico. Si por el contrario tengo un dolor de oído que se acompaña de fiebre, que no empeora cuando toco el oído y cuando toco el trago, que se acompaña además de una sensación de mala audición, parece que tengo un algodón en el oído porque no escucho las cosas con claridad o tengo sensación de ocupación. Y sobre todo, si unos días antes de esa otitis yo estuve con un proceso de inflamación nasofaringea e insisto, da igual que fuera vírico, que fue alérgico, pero si unos días antes yo tuve un proceso catarral, con casi total seguridad que estaremos ante una otitis media. Y ante esa otitis deba acudir al médico porque, al menos en España, es el único que tiene la potestad legal de prescribir un antibiótico que pueda comprar en la farmacia y que me pueda curar la otitis. Y no debemos olvidar que aunque estas dos causas son la inmensa mayor parte de los dolores de oído que acudan a la consulta, no hay que olvidar que existen otras razones que pueden producir dolor de oído, tales como, por ejemplo, las artritis temporomandibulares, que es una inflamación de la articulación que une el hueso mandibular con el cráneo. Y también, pues, las otitis internas, aunque las otitis internas son espectaculares, porque no solamente se produce dolor de oído, sino que se produce un cuadro de vértigo, unos acúfenos de alta intensidad, una pérdida completa de la capacidad auditiva en ese oído. Entonces, bueno, es un cuadro demasiado espectacular como para confundirlo con la de quien tenga una otitis interna, sepa o no sepa lo que le pasa, se irá corriendo al médico porque se pasa muy mal. Y después también, otras causas de dolor de oído menos frecuentes, pues, pueden ser los procesos dentales. En ocasiones, una caries dental puede doler tantísimo que el paciente no tenga claro si lo que le duele es la región maxilar o le duele el oído porque duele toda la región en bloque. Y cierta faringitis se puede manifestar como dolor de oído porque el nervio que recoge las sensaciones táctiles y dolorosas del oído es el mismo nervio que recoge estas sensaciones de la faringe, que es el noveno par clarneal, el nervio glosofaringeo. Entonces, en ocasiones se puede producir una confusión. Nuestro cerebro puede no tener claro de dónde proviene la información dolorosa. Entonces, bueno, en caso de duda, este es el trabajo del médico, el averiguar cuál es la causa de mi dolor de oído para hacer un diagnóstico y para elegir el tratamiento que mejor me vaya. Y ante el paciente que tenga otitis de repetición, pues, hay que tomar ciertas medidas. El paciente que tiene otitis externas de repetición, desde mi punto de vista, es una buena opción que este paciente tenga la opción de automedicarse, pues, con las gotas que le haya recetado el médico, si todavía no le han caducado, pues, las que le haya recetado su anterior otitis, pues, desde mi punto de vista, no es una mala idea recurrir a ellas. Al fin y al cabo, si el paciente se equivoca en ese autodiagnóstico, lo peor que le puede pasar es que no se cure. Y entonces darle, pues, 12-24 horas de plazo a ver si con las gotas consigo aliviarlo. Si soy una persona, es decir, que he tenido varias otitis externas previas y ya sé cómo son, es decir, me duele exactamente igual. ¿Me vuelve a doler cuando me manipule el trago? Bueno, pues, es algo que sin demasiados riesgos el paciente, en mi opinión, puede optar por automedicarse. Pero, sobre todo, quien tenga otitis externas de repetición debería obrar de un modo preventivo. Las otitis de repetición externas se suelen dar en individuos que no protegen sus oídos cuando van a bañarse. Entonces, en estos casos, pues, el recurrir a tapones de oído para evitar la entrada de agua en el conducto auditivo es la medida más básica. Es decir, siempre, en todas las enfermedades, el mejor tratamiento que existe es la prevención de la enfermedad. Y las otitis externas, por supuesto, no son una excepción. Y con respecto a las otitis medias, aquel que tenga otitis medias de repetición, muy particularmente aquel niño, porque las otitis medias de repetición son muy características de las primeras etapas de la infancia, debería estar familiarizado con los lavados nasales con suor hipertónico. En el vídeo que habíamos hecho sobre las adenoiditis, explicábamos, creo recordar que en torno al minuto 13, hablábamos de cómo se pueden prevenir futuras otitis tratando bien las adenoiditis, que es el tipo de enfermedad respiratoria que tapona la trompa obstáquio y que las origina. Las otitis medias de repetición son un problema muy importante que debe ser abordado en la infancia. Entonces, que los padres de un niño que tiene otitis de repetición conozcan los lavados con agua hipertónica es muy importante. Y también deberían hablar con su médico de familia, con su pediatra o con su otorrino, en el caso de que exista la sospecha de que haya una patología alérgica o una patología atópica, va a lograr muy seriamente la posibilidad de utilizar corticoides tópicos nasales durante una temporada para reducir el grado de respuesta inmunitaria del niño exacerbada frente a las agresiones víricas o alérgicas para evitar que no se le tapone tanto la tromposta con cada catarro y que no coja una otitis con cada catarro. Porque aquí los beneficios del tratamiento claramente excederían a los posibles perjuicios que, francamente, en 17 años de trabajo nunca he conocido ningún perjudicado por corticoides tópicos nasales. Pero bueno, aunque los hubiese, tener otitis de repetición es un perjuicio clarísimo y cualquier cosa que nos las evite va a ser bienvenido. Y bueno, eso es todo por hoy. Os recuerdo que tenemos, debería apareceros en esta región de por aquí, tenemos un vídeo sobre las adenoiditis y la rinitis que viene muy a colación con respecto al vídeo que hemos hecho hoy sobre las otitis. Y tenemos otro también para los pacientes que tienen bronquitis y dracaitis que os puede ser de utilidad. Y por último, si queréis estar al día de nuestras actualizaciones, recordad que os podéis suscribir a nuestro canal haciendo clic en el icono que aparece en esta esquina. Me despido, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.